muy buenas a todos y en el vídeo de hoy con mi mini cooper r56 pues os voy a comentar pues diferentes problemillas que le han ido saliendo varios problemas varios fallos he ido resolviendo algunos así que bueno un poquito día a día con el mini así que os voy a ir contando todo lo que le ha pasado vale pues aquí como lo veis bien mono pues vamos a ir comentando varias cosillas que le han ido pasando porque bueno si os acordáis de los últimos vídeos nos quedamos con que tenía el fallo de motor puesto porque hubo problemas de tema del sensor de temperatura lo llevé a taller y si efectivamente era el sensor de temperatura vale entonces de momento sensor de temperatura ya ha cambiado vale y ya no ha dado más problemas ya no da fallos motor ni demás entonces esto por un lado el sensor de temperatura nuevo ya la primera facturita vamos con más cosas que le hemos hecho al aire entonces por el otro lado he abierto el motor vale y veis que se aguanta perfectamente incluso tira para arriba pues esto los muelles los amortiguadores del motor también han sido cambiados porque de repente empezó fue muy heavy porque fallaron los cuatro o sea tanto a nivel del capó como del maletero o sea el maletero también empezó a fallar de golpe yo le dejé en el coche a mi novia y nada cogió el mini y veis ahora sube de golpe pero los amortiguadores estos son nuevos que son de la marca doga que no son los originales bmw y bueno para mi gusto son un pelín demasiado excesivamente fuertes porque el problema es que antes se caía o se caía o sea le cogió ella y de repente se le cayó el maletero y dije que raro si a mí no me había pasado y sí sí a mí también me pasó después entonces de repente pues perdieron efectividad los muelles y nada y entonces pues se han puesto los los amortiguadores estos nuevos pero qué pasa que tú le abres tiene un poquito para arriba y veis como sube y muchas veces no frena y da un golpe ahora ahora me hace que quedar mal y sí que frena pero muchas veces además para bajarlo tienes que darle bastante fuerte porque tira con bastante fuerza pero tú le das y bueno a veces da un golpe para arriba porque son son bastante bestias estos entonces bueno se han puesto los cuatro amortiguadores nuevos tanto de maletero como de aquí porque también empezó a caerse la tapa del motor entonces pues nada aquí lo podéis ver también cuatro amortiguadores nuevecitos para el mini delante y detrás sensor de temperatura cambiado vale esto por un lado después una vez cambiado todo esto que ya fue de las primeras facturas pues nos adentramos en esta parte de aquí porque me empecé a quedar sin batería bueno primero la parte curiosa es que antes de que me quedase sin batería el mando de la llave del mini no funcionaba el mando de distancia vale y ahora veis lo puedo cerrar lo puedo abrir vale ya funciona perfecto antes no funcionaba yo pensaba digo bueno porque fue pasar esto y al cabo de dos días y el coche quedarse sin batería muerto pues qué pasó yo pensaba digo lo mejor es por la batería la tapa aquí podemos ver batería nueva la pillé en el norauto sobre 100 euros más o menos porque tampoco me quería gastar excesivamente en el auto tienen como tres categorías de batería que es como la muy básica que esa no se la puse después la marca de ellos y después que la marca de ellos me dijeron que era como una marca blanca de una batería buena y después las otras barta pero no los que daba parte entonces bueno pues tiene por esta y de momento bastante bien y nada bueno que veis hay algunas hojitas que esto yo siempre tengo la manía de quitarlo pues batería nueva por un lado entonces yo pensé dije bueno al menos con la batería al cambiar la batería al menos funcionará lo mejor otra vez lo del mando de la llave y no funcionaba y qué pasó pues el tema de la llave esto de aquí resulta que no es que porque yo pensaba que esta iba con batería porque las llaves típicas estas que se ponen dentro de bmw llevan una batería que por contacto se cargan automáticamente pues esta no porque se ve que los modelos mini que llevan acceso confort que es que desde el mando se pueda abrir el coche porque veis yo si mantengo el botón pues el cristal se abre vale lo mismo al cerrar vale si yo cierro y lo mantengo pues el cristal tendría que tiene que subir si no hace caso esta es otra ahora no me quiere hacer caso quedar mal pero bueno que también sube vale el tema que es que este tipo del tener esto veis que hay una mueca aquí pues no lleva batería es una pila normal entonces le puse la pila normal y ya está y ya empezó otra vez a funcionar esto de aquí vale llevaba un mes sin poder utilizar el mando qué maravilla qué comodidad tú madre de dios menos mal o sea vosotros sabéis lo que es tener que llegar al coche tener que sacar esta llave porque es siempre sacar la llave esta siempre sacar la llave esta de aquí abrir el coche manualmente para tener que meterla y la que se hace un poco incómodo por la posición porque no tienes mucho ángulo y una vez esto tener que recoger eso y meterlo dentro porque eso es lo que arranca el coche entonces era muy fácil perder esto porque a veces dejaba la llave suelta y dices vale para cerrar el coche lo mismo o sea no sé una una putada así que sobre todo si tenéis mini mirad que tenéis extendidura que esto hace que sea que tenéis pila que no tenéis una batería que se recarga automáticamente si no es una pila normal de toda la vida lo que pasa es que hay minis que no lo llevan entonces en vez de llevar extendidura llevan toda la tapa es todo una tapita esto no hay el agujero entonces hay que quitar el cromado y con una cúter con un cúter pues como esto está termosellado pues hay que cortarlo abrirlo desoldar la batería sabes mucho más yo pensaba que tenía esto así que bueno sobre todo si tenéis esto miradlo vale porque es como por ejemplo el mío como es del 2006 del 2006 al 2007 hubo hubo un cambio porque en partir de 2007 sí que venía con start stop pero el mío como es de los primerísimos no tengo start stop que para mí mejor los consumos son un poco más altos pero al no tener start stop pues para mí me gusta mucho más pero a partir de 2007 ya le pusieron el start stop automático de serie pero el mío todavía no lo llevaba pues bueno otra cosilla más arreglada de del mini así que volvemos a tener por fin el mando bueno entonces pues tenemos tenemos esto no que han pasado estas cosillas y alguna otra cosa más pasó porque veis esta parte de aquí yo le puse leds como podéis ver vale le he puesto leds al coche total que cuando le puse los leds de la parte de delante porque también le he puesto yo lo veréis en otro vídeo más dedicado pero bueno le he puesto leds por aquí y en prácticamente todo pero le puse le quise poner leds también en la parte de aquí que esto tengo varias cosas varios frentes abiertos como siempre en estos coches en el sobre todo en el mini que siempre hay hay problemas entonces en la parte de parasol el problema que tengo es como podéis ver que te quería primero quería hacer otra cosa que también lo veréis en otro vídeo que está grabado pero los vídeos salen con el orden que salen bueno esto no es el tema que esté desmontado así y tal vale pero veis las luces son amarillas yo le quería poner leds entonces en esta parte de aquí mantengo los leds pues ahí mantengo las halógenas como podéis ver vale pues entonces al poner el led y los leds teóricamente pues van bien pero el tema es que no sé qué problema pasó que se me fundió un fusible y al ponerlo sólo al ponerlo de repente veo que las luces de aquí arriba dejan de funcionar todo este apartado de aquí todo deja de funcionar y dije hostia que ha pasado entonces nada me puse a mirar los fusibles y efectivamente pues el fusible de la parte de luces pues se había quemado que se ve que es independiente de esta parte de aquí delante es independiente de la luz de aquí detrás vale entonces bueno pues se fundió entonces bueno le cambió el fusible y ya volvía a funcionar y dije bueno pues como era tanto marrón dije vale da igual le dejo las halógenas en los parasoles porque como también tengo esto aquí a medias que ya os contaré en otro vídeo la de cosas que han pasado porque es realista pues bueno entonces le cambié pues los otros leds y me falta algún otro pendiente para terminar de cambiárselo como el tema de abajo de los pies y tal pero por lo demás le puse leds ya en todos los lados o sea tanto delante detrás como como por ejemplo el maletero vale y bueno no da problemas no da fallos de canvas ni cosas de estas pero bueno son detallitos ya sabéis que también llevo leds delante de luces normales y qué pasó con los leds también que esto mucha gente me lo dice en otros vídeos pues os lo comento ya por aquí si me seguís por el tema de los vídeos lo veréis a el mini cuando le puse los leds al principio no daba error pero al cabo de poco empezó a dar errores de luces qué pasa que me daba luces error de luces a tope en tanto posición como las cortas y bueno con un 9 de anulé todos los sensores entonces para que no me dé aviso de nada de tema de luces fundidas porque si no te avisas cualquier cosa te avisa que la luz fundida tan tan y hubo un momento que tenía una de avisos que era espectacular porque entre esto entre cuando tenía poca batería también os dejaré el vídeo daba problemas el arranque y claro al dar problemas el arranque pues empezaban a ir fallos a saco y me salía fallo de abs y como si el abs fallase y después me daba fallo también de airbag vale que ahora os dejaré los vídeos donde sale y el tema del airbag y del abs estos fallos eran todos que venían por el tema de la itv hay por el tema de la batería eran por el tema de la batería y bueno pues estuve haciendo pruebas también y no funcionaba la bs funcionaba todo pero te daban fallos aquí en el cuadro como si hubiese algún problema cuando no era no era así pero bueno una vez se cambió la batería ya los fallos la mayoría desaparecieron y bueno esto por un lado que diréis bueno ya está todo no no está mal pues bueno también más cosillas pasaron que esto ya no es tanto problema entre comillas pero cuando tú enciendes el coche te sale aquí avisos no porque estos coches pues tienen lo que es el tema de mantenimiento sale todo que si pastillas traseras pastillas delanteras el líquido la revisión no sé qué y el problema es que en vez de avisarte cuando falla realmente que sería lo más lógico no te avisa así si no te avisa por fechas ellos le ponen o por kilómetros o por fechas y cuando hay ha sobrepasado esa fecha empieza a salirte fallos bueno fallos o avisos en este caso de mantenimiento tal no sé qué y no paraban de salirme avisos de frenos salía de frenos salía de mantenimiento total bueno los tuve que reiniciar todos porque el problema es que no paraban de salir y eran absurdos porque de frenos el coche está bien no hay que hacerle frenos el mantenimiento más de lo mismo pero qué pasa que si esto no esté reiniciado o le han puesto la fecha que han querido una vez se llega a esa fecha empieza siempre cada vez que arrancas te sale el fallo y bueno es de estas cosas que dices bueno y nada entonces para reiniciarlo bueno si tenéis el mínimo supongo que ya lo sabréis pero con la perilla de aquí cuando sale el fallo os vais a al check para ver el fallo y cuando sale el fallo lo mantenéis pulsado a la lateral de la perilla y entonces allí podéis modificar pues la fecha por ejemplo o kilómetros para que no os dé tanto ya por culo los avisos entonces podéis ampliarlo yo lo amplié durante un tiempo y para que dejasen de salir los avisos porque era insufrible que no parasen de avisarme de tonterías cuando el coche sí que está hecho frenos revisiones quiero decir que no es que le falle porque esto lo lógico sería que te avisase pues cuando tiene las pastillas gastadas que lo detecte y te avise y no por fecha o por kilómetros cuando depende mucho de mi conducción por ejemplo que puede ser más agresiva que la conducción de una señora mayor por decir algo o yo que sé sabes o alguien mucho más conservador pues no gastará igual las pastillas de freno que uno que otro no o si te metes al circuito pues no será lo mismo o no tendrás el mismo tiempo de líquido de frenos al hacerlo al cabo de no sé cuánto que no si me acabo de meter a tandas de circuito para que os hagáis una idea entonces bueno son estos detallitos que hay que ir reiniciando y hay que ir haciéndole haciéndole cosas pero bueno así resumidamente pues fui resolviendo prácticamente todos ahora mismo fallo como tal pues eso que os comentaba del parasol que estoy batallando que ya he comprado varias cosas y da error y bueno ya os lo comentaré en otros vídeos pero por lo demás he ido solucionando lo todo batería nueva todo bueno pasando por caja pues como siempre en el mini entonces bueno ir arreglándole cosas y dejándolo todo un poco decente se podría decir que llevo tres semanas sin que me ha dado ningún fallo que esto ya es un récord desde que tengo el coche porque siempre alguna tontería o alguna cosa salía entonces de momento pues tres semanitas ah bueno si se me fundió bueno esto es una chorrada pero se me fundió una luz de la matrícula de los leds que le puse y bueno le puse y como no tenía led a mano voy con una de cada color una es led y el otro es halógena porque tengo que comprarle leds otra bueno no tengo que comprar lo tengo ya pero lo tengo en el bmw en el 36 que lo tengo que montar pero es como una detrás de otra y bueno como utilizo el coche para para ir a trabajar y tal pues entonces bueno hay que hay que ir haciéndole pequeños detalles que le van saliendo pero el problema es que después lo conduces y es divertido el cacharro te lo pasas bien que pues tan bonito tú veis 718 spider box de la guía de locos que como estoy aquí en la zona de súper alta que se puede grabar aquí y salen los cochazos que es la gente después ya tengo que volver a la realidad pero bueno pues nada le van saliendo cosillas de momento son tonterías pero pero es un no parar entonces mucha gente me decía véndelo no sé qué el problema es que lo utilizo de diario este coche ahora mismo es mi daily principal vale durante un tiempo fue el 46 pero ahora pasa a ser el mini porque no quiero dejar el 46 en cualquier lado entonces pues nada ir resolviéndole temas poco a poco mientras sólo sea esto pues mira todavía porque tampoco el sensor de temperatura y los muelles tampoco fueron excesivamente caros en total fueron ciento y pico de euros es una cosa así así que bueno tampoco es ninguna barbaridad vale viene viene un autocar por allí detrás así que creo que tendré que mover un poquito el coche ha pasado el autocar que claro se acerca a la hora de los coles y aquí todos van con autocares de la hostia es espectacular mira los nizaturs aquí madre mía es que es otra liga aquí ves unos cochazos que son la hostia y bueno pues nada poco más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nada si es así pues dejaos un like suscribiros por aquí debajo esperemos que no falle más el mini y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ah